Hola a todos y todas de nuevo, bueno como ya os adelanté en el anterior vídeo, hoy os voy a hablar de la vitamina B12 He dejado este vídeo para el final de esta serie de los vídeos estos que estoy haciendo sobre nutrientes a tener en cuenta en la alimentación vegetariana y vegana Lo he dejado para el final pero realmente es lo más importante de todo, es como lo más importante que hay que tener en cuenta en este tipo de alimentación es la suplementación con vitamina B12, ¿por qué? porque realmente es la única forma de poder obtener esta vitamina ya sabéis, imagino que ya sabréis que la B12 solamente está en los alimentos de origen animal por lo tanto si no los vamos a consumir tenemos que suplementarla pero yo tomo huevos y lácteos, bueno ni peros ni peras, tienes que suplementarlo sí o sí y por tanto si eres vegetariano, eres vegana y todavía no te estás suplementando al terminar este vídeo ya puedes ir corriendo a tu farmacia a encargar la B12, comprarla por internet, como quieras pero empieza a suplementarte ya de ya, porque luego os voy a ir contando todo lo que puede pasar si no tenemos unos correctos niveles de B12 en sangre y ya os adelanto que no os va a gustar bueno esto es algo muy comentado, personas que no toman carne ni pescado pero todavía consumen huevos y lácteos y por tanto no se toman el suplemento de B12 porque precisamente todavía toman huevos y lácteos pero no es tan sencillo, no por tomar huevos y lácteos cuando a ti te apetece vas a tener unos correctos niveles de B12 para no tener que tomar la vitamina B12 a base de huevos y lácteos tenemos que seguir una rutina súper estricta que bajo mi punto de vista es muy complicada de seguir, bueno yo no conozco a nadie que esté llevando este tipo de rutina para no suplementarse la B12 porque bueno según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA para llegar a los niveles de B12 sin tener que tomar el suplemento a través de huevos y lácteos pues deberíamos tomar a diario unos 7 huevos todos los días si queremos a través de leche pues habría que llegar más o menos a 5 vasos de leche al día y en cuanto al queso pues habría que tomar más o menos 500 gramos de queso entonces a ver, por poderse hacer sí que se puede, lo que pasa que yo creo, imagino que vosotros también lo estaréis viendo así es muy difícil seguir todos los días esta rutina en algún momento puntual te puedes tomar en un día 7 huevos pues sí, podría ser pero claro, hacer esto todos los días creo que es muy complicado no todos los días te va a apetecer 7 huevos ni te van a apetecer 5 vasos de leche ni mucho menos comerte medio kilo de queso, esto habría que hacerlo todos los días sin exceptuar ninguno entonces yo creo que es muy complicado y además también aquí entra un juego que si estamos haciendo esta burrada a mí me parece una burrada tener que tomar toda esta cantidad de huevo y lácteos todos los días si estamos haciendo esto quiere decir que estamos desplazando un poco el consumo de otros alimentos claramente con lo cual, lógico y lo más prudente es tomarse la pastilla que será una o dos pastillas a la semana es mucho más fácil, mucho más seguro y así no tenemos que estar pendientes de cuántos huevos y cuántos lácteos tengo que tomar al día para llegar a esos niveles de B12 pues bueno, como os he dicho antes, es muy importante tomarse la vitamina B12 es muy importante tener unos correctos niveles de B12 ¿por qué? porque bueno, la vitamina B12 participa en dos reacciones metabólicas muy importantes que una de ellas es la conversión del metilmalonilcoenzima A en sucinilcoenzima A y la otra reacción es la conversión de homocisteína a metionina no voy a meterme mucho en este tema, simplemente que sepáis que si no tenemos unos correctos valores de B12 estas dos reacciones no se pueden llevar a cabo y eso, mal rollo, si no se pueden llevar a cabo quiere decir que probablemente, muy probablemente van a empezar a aparecer problemas de salud por ejemplo, puede ser uno de los síntomas de un déficit de vitamina B12 puede ser la aparición de anemia megaloblástica pero es que además hay muchísimos más síntomas derivados de este déficit puede aparecer desde fatiga, puede aparecer no sin somnio, puede aparecer depresión puede aparecer problemas tipo taquicardias, arritmias, pueden aparecer problemas intestinales desde vómitos a diarreas a dolor abdominal dolor general, pues de cara, de cuello, de hombros puede aparecer glusitis, puede aparecer daño en el nervio óptico también y luego bueno, problemas también muy graves, problemas neurológicos que van desde la paranoia hasta el cambio de personalidad, irritabilidad, falta de memoria, en fin estos son algunos de los síntomas pero bueno, también uno de los síntomas que mucha gente puede manifestar al principio puede ser debilidad en el pelo, en las uñas, hiperpigmentación de la piel como os digo, son algunos de los síntomas, hay más y por tanto ya veis que no es una tontería con lo cual, repito, suplementaros la vitamina B12 seáis vegetarianos o seáis veganos, es muy importante y además también prestar muchísima atención en caso de niños porque son una población también de mucho riesgo con lo cual en niños también es muy importante la suplementación Esto también es algo que se escucha mucho por ahí o al menos yo lo he escuchado muchas veces y es que bueno, yo dejo de comer carne y pescado pero como acabo de dejar de consumirlo pues como mi hígado todavía tiene reservas de B12 pues yo todavía no me voy a suplementar hasta dentro de unos años bueno, esto es un error como os digo, lo más prudente siempre va a ser suplementarse porque no es posible saber cuánto te van a durar las reservas puedes ser muy afortunado o afortunada y que tus reservas de B12 duren 4 años pero es que eso no es general para todos te pueden durar 4 años, te pueden durar 3, 2, 1 incluso te pueden durar unos meses eso va, en eso influyen determinados factores como por ejemplo el circuito entero hepático que depende de cómo lo tengas pues tendrás unas reservas durante más tiempo o durante menos pero eso no quiere decir en ningún caso que no vayas a tener deficiencia de B12 seguramente te va a venir más tarde o más temprano pero seguramente te vendrá con lo cual lo más prudente siempre va a ser tomarse el suplemento para no tener que estar con esa incertidumbre diaria de cuándo me va a venir la sintomatología cuánto me van a durar las reservas pues mira, lo mejor es que cojas el suplemento te lo tomes y así no vas a tener que estar pendiente de todo eso y vas a vivir mucho más tranquilo y tranquila tomar espirulina para obtener B12 mira, me da hasta escalofrío de pensarlo lo de la espirulina también es algo que está muy extendido por ahí el alga espirulina sí que es verdad que tiene buena cantidad de B12 pero ¿qué ocurre? que esta B12 está en forma inactiva eso quiere decir que si tú pretendes obtener la B12 tomando todos los días espirulina lo que va a pasar es que como la espirulina tiene B12 de forma inactiva va a competir con la B12 activa por la absorción esto es lo que se conoce como análogos de B12 que seguro que lo habéis escuchado en alguna ocasión la espirulina tiene análogos de B12 por lo tanto, esos análogos, esa B12 inactiva va a competir por la absorción con la B12 activa y eso también puede farsear las analíticas si tú te vas al médico y pides una analítica normal de B12 puedes tener un déficit de B12 y que el valor te salga correcto por haber estado tomando espirulina porque en ese análisis solamente se valora la cantidad de cobalamina total pero no se distingue entre la activa y los análogos de B12 por lo tanto, como te digo, puede haber un valor correcto pero sin embargo tú tienes un déficit y puede ser que ni siquiera te estés enterando por eso aquí también quiero hablaros brevemente de qué es lo que tenéis que pedir a la hora de mirar la B12 en un análisis si pedís simplemente el análisis de B12 normal no es mucho de fiar porque como ya os acabo de comentar en esa cantidad de B12 aparecen tanto la B12 activa como la inactiva por lo tanto no nos da ningún tipo de información porque aunque el valor esté bien puedes tener déficit perfectamente entonces lo mejor sería pedir el ácido metilmalónico porque como os he dicho antes en las reacciones metabólicas si os acordáis os he comentado que el ácido metilmalónico necesita la B12 para convertirse en su cilicoenzima A por lo tanto si no tienes B12 el ácido metilmalónico va a almacenarse y no va a poder convertirse entonces una señal de déficit de B12 puede ser que el ácido metilmalónico esté elevado digo puede ser porque también puede aparecer elevado por otros motivos como problemas renales pero bueno eso sería tema de eso es otro tema el médico no creo que lo pase por alto pero bueno el tema de B12 es mucho más de fiar el ácido metilmalónico porque como os digo si aparece elevado quiere decir que está almacenado porque no tiene B12 para hacer la conversión ¿vale? ¿qué pasa? que esta prueba suele tener que hacerse por en centros privados y es bastante cara con lo cual normalmente la gente no suele pedirla porque como os digo es bastante cara otra opción esto sería la mejor opción ¿vale? pero la siguiente opción sería pedir la homocisteína por la misma razón como os he dicho antes la homocisteína tiene que convertirse a metionina y la B12 participa en esa reacción si no tenemos B12 la homocisteína no puede convertirse y por lo tanto nos van a salir niveles de homocisteína elevados un nivel elevado de homocisteína nos puede querer decir que hay un déficit de B12 con lo cual también sería un parámetro a tener en cuenta no es tan útil como el ácido metilmalónico pero sí que es más útil pedir la homocisteína que pedir solamente la B12 ¿vale? con lo cual el orden de preferencia va a ser ácido metilmalónico la prueba segundo va a ser la prueba de la homocisteína y por último sería la prueba normal de B12 que como os digo tampoco nos da demasiada información bueno, en cuanto a las dosis de suplementación todo esto que yo os estoy contando en el vídeo es general ¿vale? son recomendaciones generales pero las dosis de suplementación sería conveniente hablarlas y planificarlas con un dietista o un nutricionista especializado en alimentación vegetariana y vegana porque en función de cada persona en función de sobre todo en niños pues en función de la edad en función de la cantidad de huevos y lácteos que tomen en función de si toma lactancia materna o no pues habrá que tomar una dosis u otra y en adultos pasa un poco parecido hay una dosis que es la estándar digamos que sería 2000 microgramos a la semana que ante cualquier duda lo mejor es suplementarse con esa cantidad 2000 microgramos a la semana pero hay en determinados casos que quizá haga falta una dosis superior o inferior por lo tanto todo esto debe ser atendido de forma personalizada pero como os digo de forma general ante cualquier duda lo mejor es suplementarse la vitamina B12 en forma de cianocobalamina que es la forma donde más estudios hay sobre su absorción y demás en forma de cianocobalamina y en 2000 microgramos a la semana hay suplementos que directamente son 2000 microgramos con lo cual con una pastilla semana ya lo tenemos y luego hay otros que son de 1000 por lo tanto habría que tomar dos pastillas semanales eso ya a vuestro gusto sin ningún tipo de problema las dos opciones están bien si sois muy olvidadizos olvidadizas o un poco despistados pues os recomiendo que cojáis el suplemento de 2000 porque al tener que tomar solo una pastilla pues es muy probable que no se os olvide tomar una y es mejor eso que tener que acordaros de tomar dos a la semana ¿vale? pero bueno luego también hay otras formas de B12 pues la metilcobalamina y demás pero bueno esto sería recomendable en determinados casos que normalmente no tienen tantos estudios que verifiquen que es la mejor forma de tomarla esto sí que pasa por ejemplo con la cianocobalamina por eso os digo que de forma general se suele necesitar cianocobalamina en esa dosis que os he dicho 2000 microgramos pero es importante la personalización porque en algunos casos quizá es más conveniente tomar metilcobalamina quizá es conveniente cianocobalamina pero en otra dosis con lo cual importante la personalización ah y por cierto como curiosidad así para terminar el vídeo que me habéis preguntado alguna vez también de dónde viene la B12 porque seguro que habéis visto por ahí pues que la B12 viene de los animales que la que tomamos nosotros los vegetarianos y veganos es de laboratorio etcétera bueno la B12 es de origen bacteriano ¿vale? entonces los animales que comen de un suelo con bacterias precursoras de esta vitamina pues correcto pero hay muchos animales que si no hacen esta práctica es decir si no comen de un suelo con bacterias precursoras de B12 tienen que ser también suplementados ¿vale? es decir no todos los animales tienen B12 para eso tendrán que comer de un suelo donde haya tierra con bacterias precursoras de B12 de lo contrario tienen que ser suplementados sí que es verdad que hay algunos animales que son los rumiantes que en su segundo estómago en el rumen sí que pueden fabricar digamos esa vitamina B12 pero también depende de otros factores no es tan sencillo con lo cual simplemente que sepáis que muchos muchos animales también están suplementados con la vitamina B12 porque esta esta vitamina es de origen bacterial y bueno pues hasta aquí el vídeo de B como os he dicho al principio el vídeo ha terminado con lo cual si no os estáis suplementando la vitamina B12 ya podéis ir rápidamente a por ella y empezar desde ya no debéis dejarlo esperar más cuanto antes empecéis mejor ¿vale? porque además puedes tener un déficit de B12 y no manifestar los síntomas inmediatamente ¿vale? es decir no tenéis que esperar a tener síntomas para suplementaros porque no aparecen así de rápido con lo cual lo mejor es que lo hagáis ya de ya espero que os haya gustado el vídeo como siempre os digo esta información es general más todavía con el caso de la B12 que es un tema que hay que coger un poquito con pinzas en algunos casos como os he dicho sobre todo de niños vegetarianos y veganos y en determinadas personas habrá que calcular un poco la dosis en función de sus características así que el vídeo es información general ante cualquier duda recordad suplementad la vitamina B12 en forma de cianocobalamina 2000 microgramos semana y para cualquier tipo de personalización en vuestro caso particular no tenéis que hacer otra cosa más que acudir a un dietista o nutricionista especializado en este tema nos vemos en el siguiente espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda para eliminar todos estos mitos acerca de la B12 y nada que tengáis muy buen día un dietista y ¡Gracias!